Hola pasionistas, soy Nanda y estoy aquí para mostrarles cómo preparar su piel y así obtener días claros y sin brotes por delante con los productos de Ares Studio Skin. Créanme, yo sé que los brotes de acné pueden destruir el resplandor. Déjenme mostrarles estos productos que luchan contra el acné y pueden ayudarte a tener una piel limpia y en poco tiempo volverán a tener ese resplandor. Como maquillista y miembro del escuadrón de belleza Ares Street, les comparto que la belleza limpia es importante y Ares Studio Skin brinda ingredientes limpios y trazables, así como nuestra semilla de chía blanca de Nutrilite. Este poderoso antioxidante es un súper fortalecedor para la piel y se encuentra en los cuatro nuevos productos de Ares Studio Skin. Mencioné que muchos de estos productos son certificados veganos y no son probados en animales. Ahora es el momento de limpiar mi cara con el Illuminance Ares Studio Limpiador Magic Foliante. Ponga una pequeña cantidad en tus manos mojadas, usualmente del tamaño de una almendra, y frota tus manos para crear una maravillosa espuma. Suavemente, masajea el Illuminance por toda tu cara y cuello, poniendo tensión en las áreas de tu cara donde tengas brotes de acné. Deja que el aloe vera calmante y los granos exfoliantes de bambú hagan su magia. Es impresionante lo efectiva que puede ser, pero al mismo tiempo gentil con tu piel, porque lo puedes utilizar hasta dos veces al día. Ahora me lo voy a remover con agua y una toallita. Me encanta la manera en la que el Illuminance deja mi piel sintiéndose limpia, pero nunca seca o tirante. Ahora sigo con el Impacto Rosé Tónico Antiacné Más Refrescante de Poros. Me gusta aplicarlo con una almohadilla de algodón. Impacto Rosé es un paso importante en cualquier rutina de cuidado de la piel de noche, porque está específicamente formulado para destapar los poros y controlar las espinillas. El próximo producto es increíble para luchar contra el acné. Es el tratamiento contra el acné Studio Skin en gel limpiador Adiós Acné. Este gel lo puedes aplicar solo en el área afectada o en todas partes para sanar y limpiar las manchas de acné sin sobresecar tu piel. Una rutina en la que usas los productos correctos con ingredientes efectivos antiacné puede ayudar a calmar y mejorar la apariencia de una piel con acné en solo unas semanas. Los productos de Adiós Studio Skin son para ayudarte a amar la piel en la que vives. Gracias por permitirme enseñarte estos productos que luchan contra el acné de Adiós Studio Skin. Si quieres saber más sobre cuáles productos son los correctos para ti, descarga la aplicación de Belleza Virtual Artistry.